Fue la mañana de este jueves cuando algunos integrantes y concesionarios de la Ruta 3 de Transporte Público Colectivo tomaron la calle 16 de Septiembre del centro de esta ciudad, esto de inconformarse por la colocación de una calcomanía en algunas unidades que supuestamente muestran su adherencia a la agrupación AMOTAC, argumentando que debido al respeto a una imagen corporativa, esto no debería portarse, solicitando de este modo la intervención de las autoridades para evitar este tipo de incidencias, para de este modo liberar dicha vialidad. Tenemos unas camionetas que pegaron unas calcomanías, entonces nosotros tenemos una imagen corporativa, no se puede estar fuera de esa imagen corporativa, y bueno, le están trabajando como quieren, sin roles y nada, entonces no lo podemos permitir, entonces bueno, las paramos y le pedimos a la autoridad para que entremos al diálogo con los concesionarios, explicarles que hay un reglamento interno que se tiene que respetar y no pueden pegar lo que quieran, para pegar cualquier calcomanía, se requiere de un permiso, no lo tienen y aparte la Secretaría no se los ha autorizado. ¿Qué contiene esta calcomanía? Es una organización en la que se incorporaron, entonces pueden incorporarse a las organizaciones que quieran, pero la imagen corporativa de la ruta la tienen que respetar, ya que llevamos 30 años con esa imagen corporativa y las 137 unidades tienen lo mismo. Esa es la razón por la que paramos las camionetas y pedimos la intervención de la autoridad y obviamente la intervención de la Secretaría de Transportes para entrar al diálogo con las personas que tienen que alinearse a lo que la mayoría y el consejo tiene autorizado y permitido. Dichas unidades fueron retenidas en el lugar por cerca de dos horas en el cual se evitó la circulación, dando a conocer el contacto y diálogo que se tuvo con las autoridades correspondientes procediendo a la liberación de esta importante arteria. No, no, no es un paro, detuvimos nada más las camionetas que no se quieren incorporar, que están haciendo su rol como quieren y hay un reglamento interno, toda indisciplina lleva a accidentes y obviamente nosotros manejamos vidas, tenemos que cuidar esa parte importante del usuario y por alguna indisciplina no vamos a permitirlo, son 6, 7 unidades las que están en esa indisciplina y lo que les pedimos es que retiren sus calcomanías y que se pongan a trabajar y en el orden que hemos estado trabajando durante 30 años. ¿Con quién esperan hablar de algo? Obviamente con la Secretaría de Transporte, que me dicen que ellos ya lo avisaron a la Secretaría, bueno pues la Secretaría tendrá que intervenir para informarnos cuál va a ser el mecanismo para operar y operemos sin afectar a los usuarios y obviamente apegándonos al reglamento. ¿De qué dependerá ahorita que liberen esta calle? No, ya intervino la autoridad municipal que es la que nos va a mandar llamar al diálogo y obviamente mandar a llamar a un representante de la Secretaría de Transporte. No obstante fue necesaria la presencia de los servicios de grúas quienes trasladaron dichas unidades al corralón, comenzando un diálogo con las autoridades para definir el destino de estas unidades a fin de que se siga respetando la imagen corporativa que han mantenido por cerca de 30 años. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.